Hola, ¿qué tal? Le saludo a Ricardo Quintana. Este martes en la noche se produjo el primer contacto cara a cara entre Ana Melis Ramos y diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington. Fíjese usted en la siguiente secuencia que los funcionarios no respondieron a la pregunta que formulara Ana Melis y tampoco, pues, un poco que evitaron dar la cara a la cámara. ¿Ustedes se pueden decir quién de ustedes me va a atender a mí que llevo días tratando de atender a mí? ¿O ustedes no dan respuesta a las personas cuando vienen a Colombia? Yo vine a Miami a la mañana. ¿Ninguno de ustedes me va a atender a mí? Sí. ¿Nunca nadie me va a decir quién me tiene que atender a mí? ¿De calidad turista e intento regresar un poco antes? ¿No puedo regresar y nadie me va a responder? Sí. ¿Eso supuesto no es para eso? No es un tipo de soldados para él. ¿Para qué? 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 Somos hermanos, somos amigos. Nadie me va a responder, nadie me va a atender. ¿Para qué? La activista pregunta. ¿Para la mano de quién está? Uno de los diplomáticos levanta los brazos en señal de yo no sé. Ana Melis lleva más de una semana en este plantón. Una casa de campaña ha sido su casa que la protege del frío y otras inclemencias. Yo vine para acá, para Washington, hace casi una semana ya, para intentar que me dieran algunas respuestas, una respuesta que no solo merezco como cubanas, sino que ellos tienen la obligación de darme por su trabajo, atender a los cubanos. No me han respondido ni siquiera el intercomunicador, tampoco los correos. Cuando estoy aquí suspenden toda la atención al público, no salen a nada. Entonces yo he decidido mantenerme aquí, alternar la circunstancia aquí con casa de campaña y todo, con reuniones y pasiones que he estado viendo para ver cómo se puede solucionar esta situación. Y los que no dejan regresar, y la gente que se va de Cuba, ese país está quedando vacío, no les da vergüenza mientras ustedes viven aquí, en medio del capitalismo. Alcahuete está esta embajada de todo el pueblo de Cuba. Y me han mantenido aquí justamente no solo por mí, sino también por muchos cubanos que podrían estar en mi situación luego. Esto podría generar un precedente muy nefasto, así que las personas que salgan como turistas y que no han perdido la residencia cubana no puedan regresar. En dos ocasiones, la aerolínea American Airlines no permitió a esta curadora de arte abordar un vuelo con destino a La Habana, en cumplimiento, según se dijo, de una directriz del gobierno cubano. Es algo que, sobre todo los activistas que están dentro de Cuba, me están pidiendo que no desistan porque ellos saben que lo pueden asentar directamente. Esto es una forma también de desmovilizar, de cortar el vínculo entre los cubanos que están fuera y los que están dentro. En Washington, Ramos ha aparecido con una ampliación de la comunicación de la Dirección de Inmigración y Extranjería de Cuba que la declara inadmisible y recomienda a la aerolínea American Airlines no dejarla embarcar porque, de ser así, la devolverían de regreso a Estados Unidos. Estoy aquí justamente no solo por mi derecho a regresar, estoy aquí para expresar que esta embajada no representa a los cubanos, no atiende a todos los cubanos, viola el derecho a muchos cubanos y estoy aquí para decir que va a estar allá de impunidad, que es un país, es una dictadura donde no solo suceden violaciones como la mía, sino que también hay otros que no pueden salir del país y hay otros que son presos injustamente, incluso menores de edad. En representación de todos los presos políticos. En sus comentarios, Anameli no ha dejado de hacer mención de sus compañeros del movimiento San Isidro, que aún permanecen en prisión sin juicio, el rapero Michael El Osorbo y el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Todo el tiempo que he estado acá también he estado visibilizando la situación de los presos políticos, sobre todo de Michael Castillo, que notificaron a la abogada de que se abrirá el proceso para su juicio. Ustedes saben, Michael lleva más de nueve meses preso, está enfermo y bueno, aún así al parecer ellos deciden juzgar a Michael cuando la ONU ya ha dicho que tiene que ser liberado. Te queremos esta noche pedir, por favor, que nos des libertad y nos des democracia. En su acto de protesta, la activista ha contado con el respaldo de cubanos, residentes en la capital y sus alrededores. Es contra la impunidad de Cuba todo esto, es diciéndole al mundo que todo el que reconozca una embajada como esta, que todo el que reconozca a este gobierno como gobierno y no como dictadura al final está contribuyendo a que este sistema totalitario se mantenga y a que esta situación de las personas más vulnerables, violadas sus derechos sistemáticamente, siga siendo así. La historiadora de arte, que lleva ya casi más de tres meses en Estados Unidos, llegó procedente de México a donde había viajado para un curso de capacitación. No tiene visa múltiple, mucho menos residencia en Estados Unidos y como cubana dice que continuará reclamando su derecho de volver, viajar de regreso a su casa en La Habana, pues no quiere quedar varada en un aeropuerto y mucho menos en la calle como ya ha estado. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martín. Gracias. 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 Gracias.